Amigos, seguimos conversando con Rodolfo Sivanik, presidente de FEDE Industria en el estado Carabobo. Para quienes transcriben esta entrevista al medio impreso, se escribe el apellido con C de casa y latina B alta A N y latina K. Bueno, Rodolfo, te preguntaba por lo que pueda intentarse a partir de lo sucesivo. ¿Qué nivel de comunicación tienen ustedes con el Ejecutivo regional, con el Ejecutivo pertinente en todos sus niveles? Para que sean escuchados, para que se intenten nuevas formas de reactivación segura en lo posible de la economía. Bueno, te quiero comentar que nosotros formamos parte desde el inicio de las mesas de diálogo que llamó el gobernador en el área productiva. O sea, él la llamó en todas las áreas políticas, religiosas, colegios profesionales y, por supuesto, también gremios empresariales. Y en el área productiva nosotros participamos y seguimos participando. Lo que nos ha permitido una serie de medidas que se tomaron acá en el Estado que nos facilitaron la vida, por decirlo de alguna manera. Entre ellas está un acceso directo a la gasolina cuando el problema era muy álgido, a través de un par de bombas que tenía la gobernación, los salvoconductos, el tema de poder de alguna manera unificar los protocolos sanitarios y estamos permanentemente en contacto con ellos. O sea, sí tenemos un acceso importante al más alto nivel. También te quiero comentar que el viernes pasado hicimos una reunión con, esto tiene más que ver con el tema productivo que con el tema sanitario, pero como el tema sanitario es un denominador común, te quiero también destacar esto de que tuvimos una reunión con el viceministro de Pesca y el presidente Inso Pesca y productores avícolas, como 12 productores avícolas de acá de la región central del país, Caracas, Miranda, Carabobo y Aragua, ¿no? donde nos ofrecían harina de pescado nacional, o sea, cuáles eran los requerimientos de los productores avícolas para incorporar al alimento balanceado para animales harina de pescado. Cosa que debido en el 2002, cuando entonces el presidente Chávez promulgó las habilitantes donde estaba la defensa de todo el ambiente, el ecosistema marino, donde prohibía la pesca de arrastre y toda una serie de medidas importantes en ese sentido de preservación, ha generado en este momento un incremento notable e importantísimo de las especies marinas y de la cantidad de lo que se está sacando del mar. Al punto que se ha transformado en uno de los principales rubros de exportación, en este momento el tajalí, camarones, cangrejos y un montón de especies marinas. Pero además, la generación de una capacidad importante de producción de harina de pescado. Eso creemos que va a generar a corto plazo una disminución importante del precio de las proteínas avícolas. Y en lo demás, estamos siempre tratando de resolver temas que van surgiendo con el devenir, porque las industrias que están sobreviviendo y las que están trabajando, muchas veces son diferentes a las que había antes. Bueno, eso no hace falta ser evidente para darte cuenta que hay un montón de multinacionales que ya no están en el país. Eso ha generado un vacío que se está cubriendo con empresas venezolanas. En otros casos se está cubriendo con importaciones, cosa que en muchos casos perjudica a los fabricantes del país. Hemos solicitado, entre otras medidas, que lo que se produce en el país empiece a tener aranceles y que pague IVA para las importaciones, entre otras cosas. Entonces, creemos que la situación es sumamente difícil, pero pensamos que, o sea, somos optimistas en relación al futuro. Una de las cosas generales que quiero decir es que... En segundos. Rapidísimo. Venezuela es un país que los habitantes no tienen deuda, porque debido a la inflación y debido a la situación económica y al conflicto y a todas las cosas que nos están pasando, no hay crédito para nadie. Y si nosotros hacemos un cálculo a ojo de buen cubero de que cada persona en Venezuela tiene un promedio de crédito de 500 dólares, cosa que no es nada exagerado, hace un mercado de 15 mil millones de dólares cuando se supere la actual situación política, cuando de alguna manera se llegue a un entendimiento y superemos una crisis que nos está inmovilizando en lo productivo y en lo político también. Entonces, todo lo que hagamos en resolución del problema político, te aclaro que no quiero hablar de política, va a redundar rápidamente en una explosión de la producción y de la economía apenas que solucione ese problema. Y a eso es lo que estamos aportando. Bueno, que así sea. Muchísimas gracias, Ibanic. Hasta pronto. Gracias a ti, Eduardo. Muy amable. Rodolfo Ibanic, presidente de Fede Industria en el Estado Carabobo. Así nos despedimos. Gracias. Por tanto, mañana a la hora de siempre nos reencontraremos.